¡Suscríbete al canal! En el canal de Cobra Kai existen muchos personajes, cada uno de ellos tiene diferentes niveles y muchas veces es interesante conocer cuál es el nivel de habilidad de cada uno. En base a lo que hemos visto en la serie y películas, hoy renquearemos a los personajes que saben Karate en Cobra Kai. Obviamente en primer lugar tenemos al señor Miyagi, indiscutiblemente ya que a lo largo de las tres películas e incluso en la serie se nos recalca que el señor Miyagi no solo era el mejor en el Karate, sino que además era muy sabio y tenía una amplia experiencia en el Karate, como para vencer a John Chris y a Terry Silver juntos, que son dos personajes peligrosos. Sin embargo, Miyagi tiene las habilidades más poderosas en Cobra Kai, al venir de una familia íntimamente vinculada al Karate Okinawense. Después del señor Miyagi tenemos a Sato, el mejor amigo de Miyagi y sensei de Chosen. Sato aprendió Karate gracias al padre de Miyagi, quien lo instruyó en las enseñanzas del Miyagi do Karate. Lamentablemente nunca pudimos ver un combate entre Sato versus otro practicante, pero sabemos que entrenaba golpeando troncos y tablas, por lo cual seguramente sus habilidades dependen bastante del uso de puñetazos y fuerza, además de haberle enseñado a Chosen las técnicas más devastadoras de su estilo. Debajo de Sato tenemos a Chosen y a Daniel. Chosen y Daniel son los personajes vivos más poderosos hasta ahora. Chosen es un poco más poderoso que Daniel, ya que ha estudiado más e incluso le ha enseñado a Daniel muchas cosas que desconocía, como los puntos de presión o el pergamino de la patada de la grulla. Chosen junto a Daniel son los maestros más importantes del estilo Miyagi do, por lo cual su trabajo próximas temporadas será preservar ese conocimiento y extenderlo a sus estudiantes. Claramente Johnny Lorenz es superior a John Criss a este punto, ya que no solo lo ha vencido dos veces, sino que también tiene mucha más experiencia en peleas callejeras. Tal vez un Johnny con más conocimiento, no solo de Cobra Kai, sino de Miyagi do, podría estar al nivel de Daniel. Sin embargo, aquí hay que aclarar que para mí Johnny era superior a Daniel antes de la temporada 3. Sin embargo, el hecho de que Daniel aprendiera nuevas técnicas le da ventaja, pero algo que hace que Johnny pueda ser un rival difícil de vencer es que, como les digo, su experiencia en combates callejeros, y los torneos Old Valley donde participó antes de las películas. Ahora tenemos a dos personajes que son Terry Silver y John Criss. En mi opinión, ambos deben tener el mismo nivel, pero algo que le da un poco de ventaja a Terry Silver sobre Criss es el simple hecho de haber peleado un poco más contra el señor Miyagi, ya que si nos damos cuenta, John Criss fue vencido más fácilmente que Terry en la tercera película. Además de que el método de Terry Silver puede ser tan etal como para quitarle la vida al oponente de una manera rápida y sangrienta. Tal vez piensen que Criss es mejor porque él fue quien enseñó a Silver y aprendió antes, pero recordemos que Terry en ser millonario tenía mucho más tiempo para entrenar y aprender a un ritmo más acelerado. Esto lo vimos en la tercera película cuando Criss lo visita. Aunque esto no quita que Criss tenga más experiencia ya que él se enfrentó al Capitán Turner en un combate a muerte, por lo cual para mí Criss estaría arriba de Silver a este momento. Ya que aún no vemos a Silver en Cobra Kai, en cambio vimos que Criss siendo un anciano le causa bastante problemas a Johnny y a Daniel por sí solo.